Hola, ¿cómo estás? Te saluda Diana Cifuentes. 4 remedios caseros para hacer crecer el cabello rápido de forma natural. Haz crecer tu cabello con facilidad, rápido y a un bajo costo sin tener que dañarlo con productos químicos. Primero, aloe vera. Es reconocida por sus muchos beneficios para el cuidado de la piel y también nos brinda múltiples beneficios para nuestro cabello, ya que nos ayuda a mantenerlo fuerte, brillante y muy saludable, ayudando también al crecimiento. ¿Cómo utilizarlo? Corta una penca de sábila, saca el cristal con cuidado de no lastimarte, luego córtalo en trozos y déjalo en agua durante la noche, al día siguiente usas el agua para lavarte el cabello, También puedes formar una mascarilla y déjala actuar por 35 minutos. En pocas semanas de uso notarás resultados favorables. Número 2. La papa. Su alto contenido de nutrientes, los cuales en este caso los podemos aprovechar a favor de nuestro cabello. ¿Cómo hacerlo? Es muy simple. Solo toma las cáscaras de la papa, colócalas a hervir en un litro con agua, luego deja que la cocción repose hasta que el agua esté totalmente tibia. Enseguida lava tu cabello normalmente y utiliza el agua para el enjuague final. Te recomiendo aplicarlo tres veces por semana. Número 3. Clara de huevo. Cabe resaltar que el huevo es una fuente de proteínas esenciales para el cuero cabelludo, además de la cantidad de vitaminas que en este caso benefician a nuestro cabello y su crecimiento, con esta simple mascarilla aceleras el crecimiento del cabello. Solo tienes que batir tres claras de huevo, luego aplicar esta mascarilla dejándola actuar por 30 minutos. Pasado el tiempo lava tu cabello normalmente, inmediatamente notarás el cambio positivo en tu cabello. Úsala dos veces por semana. Número 4. Romero. Esta planta proporciona nutrientes que aceleran el crecimiento del cabello, además de mantenerlo sano y muy saludable. Puedes usarlo en infusión o como enjuague. Al usarlo como infusión solo pones al fuego en una olla un litro con agua y le agregas una onza de romero y dejas hervir por 10 minutos. Luego aplicas sobre el cabello húmedo, lo dejas actuar por 30 minutos y retiras con abundante agua. Ahora como enjuague lo vas a preparar de la misma forma, solo que lo vas a aplicar al terminar de lavar tu cabello. Te recomiendo realizar este tratamiento dos veces por semana. Recomendaciones adicionales. Cepilla tu cabello dos veces al día para estimular la circulación de tu cuero cabelludo y estimular el crecimiento del cabello. Incluye en tu dieta alimentos ricos en proteínas como pescado, huevos y carnes. Tercero, evita productos basados en silicona, ya que estos suelen crear la falsa apariencia de un cabello sano, pero a largo plazo impiden la humectación y tapan los folículos impidiendo el crecimiento. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado en este video te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero, activa un me gusta en este video. Segundo, distribuyelo en tus redes sociales. Y tercero, suscríbete a mi canal para que recibas cada una de mis siguientes publicaciones. Además, si tienes alguna pregunta o comentario relacionado con este video, puedes dejarlo al final. Te espero en el siguiente video. Hasta pronto.